¡Virgen de Cocharcas! ¡Presente! ¡Virgen de Cocharcas! ¡Presente! ¡Policía Nacional! ¡Presente! ¡Policía Nacional! No descansó, nunca dudó Lo hizo todo, con fe y con amor Desde el principio recibió La gracia que viene solo de Dios Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino a la santidad Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María, cuídame con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor